Televisión y Movimiento Auditorio, saludándole con gusto en este lunes 21 de septiembre, 12 horas del día, momento exacto para que demos inicio a su programa Espacio Ciudadano. Esta actividad que traemos hasta este foro de televisión va especialmente enfocada para que usted conozca temas de interés social, temas que nos interesa saber de ellos porque de alguna u otra manera van relacionados con las actividades que nosotros realizamos cotidianamente. ¿Se acuerda usted de este sistema de transporte, el ferrocarril, que durante años dio precisamente servicio, iniciando en la parte norte del país y después en la zona centro y sureste de México? Hay un cúmulo de experiencias, de anécdotas quienes tuvieron la oportunidad de viajar precisamente en este sistema de transporte que también marcó una época de prosperidad en el país. ¿Qué ha pasado con las personas, las familias que estuvieron prestando sus actividades precisamente en este sistema de transporte, el ferrocarril? Muchas de ellas han quedado prácticamente olvidadas después de que el gobierno mexicano primeramente nacionaliza el sistema de transporte y después lo desaparece. Hemos estado investigando, hemos contactado precisamente a familias de ex ferrocarrileros oaxaqueños que estuvieron trabajando durante años precisamente brindando ese servicio a usted y a nosotros, por supuesto. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Es importante conocer qué ha sucedido con estas familias. Hoy vamos a estar platicando muy de cerca con ellos y conociendo precisamente el tema de ferrocarriles nacionales de México. ¿Hacia dónde nos ha llevado esta desaparición de este sistema de transporte? ¿Por qué no se invirtió? ¿Por qué no se mejoró? ¿Por qué no se apostó precisamente a brindar todavía un mejor servicio en este sistema de transporte? Bueno, hoy lo vamos a estar platicando muy de cerca con ellos. Antes, auditorio, quiero recordarle que esta transmisión es posible a través del canal 152 de Cable y también a través de Internet. Le dejo la dirección, www.mbmtelevisión.com. Lo invito a que veamos la siguiente cápsula informativa y de ahí nos vamos ya de lleno y de la mano con nuestros invitados para abordar este tema, el tema de los ex ferrocarrileros en Oaxaca. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 En el 2004 el sistema ferroviario dejó de funcionar en Oaxaca. La última corrida que hizo fue de la capital a Cuicatlán. Ahí quedó escrita la última etapa de historia y desarrollo que emprendió México. Mucho de este avance logrado en Oaxaca se debe al trabajo hecho por Matías Romero Avendaño y Porfirio Díaz Mori, quienes a pesar del interés económico de las empresas estadounidenses por invertir únicamente en el norte del país, logran trazar una ruta de la Ciudad de México al Istmo de Tehuantepec. El origen del ferrocarril se remonta a la última etapa del siglo XIX, pero es hasta 1982 cuando este sistema de transporte se inaugura en Oaxaca. La modernización llega a mitad del siglo XX, cuando las máquinas de vapor son sustituidas por las que funcionan con diésel. Se renovaron las vías férreas y en la capital se construye un taller para mantenimiento de los vagones y locomotoras. El desarrollo económico se basó en la producción y traslado de productos a distintas partes dentro y fuera del país, y el ferrocarril resultó el medio idóneo para lograr este objetivo. El 13 de noviembre de 1982, ya como presidente de la República, Porfirio Díaz inaugura la ruta de Puebla a Oaxaca, pasando por Tehuacán. Sí, como no, desgraciadamente se han perdido este tipo de transporte, que hay que modernizarlo para seguir teniendo este magnífico medio de transporte económico, seguro. Pero bueno, en fin, se hacen esfuerzos ahorita actualmente para rescatar los espacios que fueron ese el ícono de ferrocarriles nacionales para las nuevas generaciones. Que sepan cómo fue este medio de transporte, que sepan el esfuerzo que se hizo al introducirlo y lo que se pierde al dejarlo de usar. Es Porfirio Díaz quien logra un crecimiento relevante en este rubro. Al inicio de su gestión, la red ferroviaria tenía una longitud de 416 millas. Al concluir su segundo periodo de gobierno, la red ferrocarrilera era de 15.360 millas. El ferrocarril transísmico une a los puertos de Coatzacoalcos y Salinacruz. Comunidades rurales dieron paso a las ciudades como Cuicatlán, El Parián, Huitzo, Etla y la ciudad de Oaxaca, por mencionar algunas. La construcción de los talleres de mantenimiento permite el surgimiento de colonias formadas por ferrocarrileros. Aquí llegué porque mi padre fue de Rielero. Él se llamó Fidel López Chávez. Él fue motorista en el sexto distrito. Él, digamos, su domicilio lo tuvo siempre, o su trabajo, no su domicilio, su domicilio es este. Lo tuvo siempre en Tomellín. Y él viajaba en unos motorcitos que había hace muchísimos años. Él viajaba y allá su jefe le dijo, pues, tu familia se tiene que venir porque tú cada ocho días vas y dónde llegas, no tienes dónde llegar. Y ya nos dieron este espacio. Estamos construidos de lámina porque esta es propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México. Ya falleció Ferrocarriles Nacionales de México hace algunos años. Entonces pasó a ser parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es parte también de lo nuestro. Nosotros aquí vivimos, aquí estuvimos viendo cómo llegaban y cómo salían y cómo entraban los trenes. Los trenes que iban a Ocutlán, a Tlacolula, a Teleslawaca, a Puebla, a México, los carros de carga que iban, los trenes de trabajo que también llegaban. O sea, aquí estamos familiarizados con todo lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México. En la ciudad de Oaxaca se encuentra uno de estos asentamientos marcados por la historia, la nostalgia y un viaje al pasado. En 1910 la Revolución Mexicana trae consigo severos trastornos y al término de esta crisis nacional, el gobierno de la República arrebata las concesiones ferrocarrileras a las empresas norteamericanas, inglesas y francesas, las nacionaliza e integra a Ferrocarriles Nacionales de México. Hoy en día solo queda historia que muere poco a poco. Lo único que nos quedó fue la pura historia porque ya no tenemos ferrocarriles, ya nos quedamos sin nuestros trenes que corrían de aquí de Oaxaca a la Ciudad de México, a los ramales de Taviche y de Tlacolula. Bueno, pues nada más lo que se ve acá son dos, tres, cuatro furgones, un coche de pasajeros, la máquina que está ahí en la otra vía y las vías abandonadas. Lo que era la estación y las bodegas del Express que ahora son del municipio, ya pertenece al municipio. La unidad ferrocarrilera que está habitada por puros ex ferrocarrileros. Los trenes eran como un mercado ambulante, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, a Tehuacán. Ya nada más puro recuerdo. Hay fierros que todavía los metió el don Porfirio Díaz, todavía existen aquí en Oaxaca y no les interesa la historia, se lo llevan y lo funden y lo venden como fierro viejo. Vaya, la historia no les importa a estos señores. Aquellas ciudades ferrocarrileras se han convertido en pueblos abandonados, detenidos en el tiempo. Los ramales que constaron de 120 kilómetros de vías en Oaxaca han desaparecido. Solo queda el recuerdo de aquellos viajes a Ocotlán, Cimatlán, Tlacolula, Sachila. Ferrocarriles Nacionales de México marcó una etapa de prosperidad en México. Las generaciones actuales, muy pocas, muy pocas conocen este medio de transporte que para los mexicanos significó muchísimo. De hecho, hay familias para las que Ferrocarriles Nacionales de México sigue existiendo en su memoria, sigue existiendo en sus recuerdos. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de Víctor Vázquez. Interesante este recuento de datos sobre este sistema de transporte, como ya nos lo comentaban, eficiente, económico, pero que a final de cuentas no se cuidó. No sabemos qué fue lo que sucedió con exactitud, pero el gobierno federal decide liquidar a todos los trabajadores que en algún momento formaron parte de esta gran empresa. Hoy vamos a estar platicando y le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, a Raymundo García López, el expresidente de la unidad ferrocarrilera. Raymundo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas tardes. También nos acompaña Laura Janet García Cruz, secretaria de esta misma unidad ferrocarrilera. Laura, gracias por acompañarnos. Y por supuesto que también está con nosotros Emilio Cordero Córdoba, vocal de la misma unidad ferrocarrilera. Emilio, bienvenido. Buenas tardes. Oigan, bueno, pues lo que nos acabamos de enterar a través de este pequeño reportaje es toda esta historia que enmarca Ferrocarriles Nacionales de México. Historia, experiencias, anécdotas. A ustedes sin duda hablar de ferrocarriles de México les dará infinidad de recuerdos. Claro que sí. Yo entré a trabajar en 1971 como reparador de vía, luego en 1974 pasé a la casa de máquinas, o sea, a las talleres de Oaxaca. Ahorita actualmente soy ferrocarrilero jubilado. Lo que yo recuerdo es que en 1992 el gobierno federal sacó una convocatoria para los retiros voluntarios. Y entonces dieron opción para los que tuvieran ya 30 años de servicios, para que le dijeran yo tengo 30 años de servicio, quiero salir jubilado. Se lo concedían y el que quería ser liquidado también hacía su solicitud porque dieron formatos y también se fueron liquidando varios compañeros y fue adelgazando la nómina. Entonces, entró la privatización. Yo recuerdo que en 1997 fue la primera privatización se hizo en la ciudad de Monterrey con el presidente de la República, el licenciado Ernesto Zedillo. Ahí se hizo la primera con la, le decían TFM, era Transportación Ferroviaria Mexicana. Hoy es Kansas City, México. Entonces, de ahí así se vino haciendo la situación. El 31 de agosto de 1999 quedó privatizado todo el sistema ferrocarrilero nacional. Inclusive Oaxaca nos tocó hasta la última, que fue en el mes de agosto de 1999. Entonces, de ahí lo agarró Ferro Sur, Ferro Sur S.A. de C.B. Lo tenía por temporadas. El gobierno federal o la vía SCT inyectaba anualmente de 10 a 12 millones para que le pagara, le daba Ferro Sur para que administraba el ferrocarril. Sí, de 10 a 12 millones de pesos los que aportaba el gobierno federal. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con estos datos importantes que hoy comparten con nosotros nuestros invitados, ellos integrantes precisamente de esta empresa ferrocarrilera. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. Les recuerdo, tenemos una línea directa en el estudio, 205-6300. Vamos y regresamos. ¡Gracias!